Hola amigos, bienvenidos al canal, seguimos con la campaña de Halo Infinite Como tal, sabéis, esto tiene un hype increíble A ver que nos prepara Bien, tenemos que... A ver, esta es nuestra base, operativa La torre no es Vale Manda No tienes por qué, y lo digo en serio Espartan Vamos a ir para allá Vamos a ir para allá Vamos a ir para allá Oh No Vamos a ir para allá Aquí está Vamos a ir para allá Wow Que guapa la moto, eh Vamos a ir para allá Vamos a ir para allá Vamos a ir para allá Bueno, vamos con la moto Vamos a ir para allá Vamos a ir para allá Vamos a ir para allá Creo que es para allá Creo que es para allá Vamos a ir 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 para allá ...es un día suficiente como para entrenar los acciones a otros. ¡Enséñale lo que significa sufrir! ¡Ahora explica! ¡A un luchador! ¡Todos los piranes, atacad! ¡Demonstrad nuestra manía! ¡Atacad ahora! No sabe luchar, así que se esconde. Vale, me lo quedo. ¿Dónde tengo mi vehículo? ¿Ya lo he perdido? ¡Vamos que me voy con mi motejo por ahí! ¡Me voy con mi motejo! ¡Quieto, quieto! ¡Ven para acá! ¡A ver, espera! ¡Es que me he equivocado! ¡Ven por aquí! ¡Esta foto mueve un montón, chaval! ¡Vamos! 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 ¿Aquí está? ¡Oh, chaval! ¡Vaya, por dios, ya se me ha gastado! Se veía cuarenta y tantos tiros, tío. ¡No! 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 ¡Están sufriendo una explosión! ¡Están sufriendo una explosión! ¿De acuerdo? ¡Lo digo en serio! ¡Seguro que quiere enviarlo solo, doctora Halsey! ¡Si todos hacen su trabajo correctamente, John no estará solo, capitán! ¡Solo cuestiono si...! ¡Hola! ¡Me han reventado! ¡Por ir a cascoporro! ¡Ay! ¡Por ir a cascoporro me han reventado! ¡Por eso hemos aprovechado su inesperada disponibilidad para ayudar en otro lugar! No recuerdo haber aceptado la reasignación de nuestros mejores Spartan. De mis Spartan. Para una operación de la que ni siquiera estoy al tanto. Los planes cambian, doctora. ¡Eres mío, bueno! ¡Bomba va! 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 ¡Estoy disparando! ¡Se cree astuto! ¡Bomba va! ¡Bomba va! ¡Bomba va! ¡Oh, qué bien! Pues nada, vamos a iniciar esta zona. Espérate, voy a hacer una cosa. Porque yo no acuerdo dónde te deja la moto. Siempre me pasa lo mismo, que no sé en dónde dejo las cosas. ¿Cuáles son mis órdenes, jefe? Mantener la posición. Así de fácil. ¡Uy, qué guapo! Espérate. La fortaleza que detectamos en la base está justo delante, jefe. El reducto del desgarro. De su interior me llegan varias señales de la UNSC. Yo perdí la moto, no sé dónde la he dejado. Recuerda, los manos en fase de protesado no se pueden comer. Sin embargo, los manos en fase de gesto. Bueno, ¿qué he dejado yo? Espérate, a ver. El puente está aquí. ¿Tiene que... ¿Me enseñan que dejar la moto por aquí? No sé. A ver. ¿Estamos seguros de esto? Pues sí, claro. Estoy buscando la moto. ¡No! 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 ¿Y la moto, tío? El puente. Ah, mírala Bueno, vamos a... Como me gusta cuando tires tan mudo, tío, de verdad Vale Vamos a ver, vamos a empezar por esto, helado Vamos a limpiar toda la zona, porque esto está completado Vamos a tirarnos para atrás A ver qué pasa Hala, chaval, claro, se gira Qué leches ha sido eso, tío Qué bonito Me gusta más esta, tiene más... Vale, aquí ya hemos estado Aquí, ¿quién está? Base eco Vamos a limpiar la base esta Mi moto Pero, espérate, voy a guardar la moto Porque no quiero que me la quites Porque no quiero que me muero la moto La panza interceptada Transmitiendo coordenada zona Vamos a ir Ahí va ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Aparcadita! Nos vamos a ir a esta zona Fase de gesta, sí ¿Eso qué quiere decir, tío? ¿Gesta qué quiere decir? Base de gesta ¡Franco tirador! ¡Franco tirador! A ver, voy a poner alguno más ¿No hay más? Bueno, pues nada Mira, los marines Aquí debe de ser donde procesaban a los prisioneros Antes de enviarlos a la torre Hay que sacarlos de aquí ¡Franco tirador! ¡Cuidado! ¡Cuidado a los prisioneros! ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido durante mi torre? ¡Aquí está muerto! 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 ¡Cuidado! ¡Aquí está muerto! ¡Venga, que te matan, tío! ¡Venga, que te matan, tío! ¡Aquí está muerto! ¡Venga, que te matan! 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 ¡Venga, que te matan, tío! ¡Cobre el tiempo! ¡No! ¡Tú eres una burda de pistola! ¡Me muero de ganas de prueba! ¡Ay! ¡Ay! Giuseppe, si estás por ahí me vendría bien algo de ayuda. Nos hemos encontrado con un puesto de procesado de prisioneros de los desterrados al sur de la Reverie. Si el tráfico visible sirve de prueba, es evidente que hay varios compañeros encerrados en el interior. Este grupo, bueno, hemos realizado rescates, pero nada parecido a esto. Necesito tu ayuda para rescatarlos. Necesito a los saltadores infernales. No nos queda mucho personal, ni tampoco segundas oportunidades. Si sigues con vida y puedes responderte, debería una muy gorda. Otra más, lo sé. Apóntale a mi cuenta. ¡Sácanos de esta cosa, guarda! ¡Morido! De nada, ahora te ayudaré, hombre. No te preocupes. ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera de mi camino! ¡Me he puesto como jefe de guerra! ¿Dónde estás? ¡Encontrada a la presa! ¡Sí podré echar a buscar su carne! ¡Pues toma! A ver qué le echar a buscar pues, toma. ¡Oh, ahí va! ¡Oh! ¡Ah, toma por saco! ¡Y le he metido un cargador entero ahí, macho! ¡85 alas que tenía, eh! ¡Madre mía! ¡No! 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 Cuarto, a manos mías Jefe me recompensará por esta victoria Ya verás ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Una granada! ¡Aquí está! ¡Necesito terratura! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Pues perito es que yo! ¡No puedo! ¡Déjate el respeto avanzado! ¡Eso no creo que nadie se desprende! ¡No puede ser! ¡Eso es que me parece! ¡Nos humanos llaman batalla a este 분�ófato a este muño! a la patético esto es solo el comienzo luego nos llevan a procesamiento y luego a la torre ya no hay torre lo sé pero quiero limpiar limpiar la zona no sé ¡Demasiado! la web de S.A.C. no está blomeando con este rescate ¡Los malos me han explotado! ¡Matadlos! ¡Matadlos a todos! ¡Venga ya! ¡Hombre! ¡Los controles han fallado! ¡Prepárate! ¡Se aproximan refuerzos! ¡Pues que vengan! ¡Más! ¡Más! ¡Animidad a las bandas! ¡S.A.C.I.K. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te pongas en medio que te frío! ¡No! Ah, toma por saco, no lo había visto, tío Uff Se había puesto la cosa chunga y no la he visto, macho Y otra vez No os quedéis quietos mientras libera vuestros venes, idiotas Veo una última señal de la UNSC en esa estructura central de retención Y está muy vigilada ¡Lleven el vuelo! ¡Y se hace porra a fracasar! ¡Cuidado! ¡Alba! ¡Ahí está! ¡No se si eres... ¡No se si eres... ...que todas las respuestas son por los dos ¡Alguien está armado! ¡Todo despegado! ¡Alguien está armado! Todo despegado ¡Alguien está armado, todo despegado! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo siento, amigo! ¿Estás bien, Marine? Sí. Sí, ahora sí. Jefe, te habíamos dado por muerto. Gracias. Pues nada. Vamos a ver. ¡Vamos! ¡Ven camino! ¡Vale! A ver, mapa táctico. Completado. Completado. Muy bien, pues nada. Vamos a hacer esta misión. Luego esta. Luego esta. Esta, 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 esta. Todo esto y lo limpiamos. Y ya está. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? El azote humano está casi extinto en este anillo, hermanos, pero los que quedan son obstinados. Redoblad vuestros esfuerzos, buscad en cada cavidad, en cada nave abandonada, mas no los matéis. ¿No es un renuglio? Lo lograrán. Pronto, no se oirá ni el susurro de un solo humano en este anillo. ¿Y lo que tenemos aquí? Un plazo a cohetes. No es posible. No es posible que haya funcionado. ¿Cómo no hubiera visto a nadie? Pero, sí, sí. Por supuesto que sí. Por supuesto que me han visto. Qué simpáticas las personas. Tengo que escapar. Al caer la noche, sí, tendré más opciones. No puedo abandonarlos, pero tampoco puedo salvarlos. Escapar. Ya ha sido un milagro. ¿Cómo demonios voy a...? De acuerdo. Paso 1. Estos grilletes. Pero bueno, esto ya le he cogido. ¿Qué es este? No sé. Vale. Voy a tener que replantearme. Ah, bueno, claro. Completado. Perdón. Vale. Vale. Vamos para acá. Y ya de aquí vamos barriendo. Perfecto. Qué guapo es el martillo ese, ¿eh? Bien. Bueno, ya de aquí vamos al tema. Tenemos la ours Boca. Bien. Ya. Lo synthesis. Loombardial. Loombardial. ¡Gracias! ¡A por ellos! ¡Contactos sentidos! ¡Vamos, Mariel! ¡Curados! ¡Por eso me encantan los Spartans! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos están atacando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vienen más desterrados! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No importa mucho más que eso para eliminarnos! ¡Oh, amigo! Gracias Me alegro de que estés aquí, jefe Nada, me alegro yo también Vale Eh, que te está yendo Vale, vamos a hacer el siguiente Bueno, pues ya no me he caído 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 Vale, no lo he completado Vamos a hacer este Podría ir en moto, pero me gusta más si le engancho Porque enganchito Puedes ver de todo Qué guapo está este sitio, ¿verdad? De hecho, lo que voy a ver ¡Gracias! 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 ¡Refuerzos en camino! Señal de auxilio de la UNSC detectada. Más Marines que necesiten refuerzos. Fue para allá. ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! No lo había visto, tío, ahí. ¡Qué una avanzadilla! ¡Joder! La pena es que tiene cuatro tiros esto. Una más, tío. Si tuviera más, no le iba a pasar en grande en este juego. ¡El jefe está en camino! ¡Suéltame! ¡Esmerde! ¡Nos vemos atrás! ¡Fuera al jefe! ¡Vamos! 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 ¡Gil, a mal matido! Si crees que el perro tiene a punto, ¡no es arranca! ¡Fuera, quiero decir! ¡Nos vemos en el viento! ¡Señor! ¡No es enracha! ¡Vamos! Bueno, no pasa nada. Hoy por ti, mañana por mí, ¿verdad? ¡Oh! Vale, pues por ahora no vamos a ningún lado. Esto ya está conseguido. Completado. O sea, vamos a ver. Esto. Completado. Esto. Completado. Completado. Ya tenemos todo esto. Vale. Ahora ya vamos aquí. Aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Y ya. Bueno, el gameplay lo terminamos ahí. Pues vale. Venga, pues vamos. Nada. Aguanta posición. Quiero. No. ¡Suscríbete! 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 Dos refuerzos aproximándose a nosotros. ¡Ay, amigo! ¿Qué es esto? ¡No! ¡Vamos a dirigir a la lucha! ¡No! ¡No! Hostiles eliminados. Creo que hemos terminado. Han luchado bien, ¿no te parece? ¡No! ¡A distancia! ¡En marcha, Marines! Pues nada, vamos a hacer esto. Espérate. Esto está hecho, ¿no? Completo, completo. No queda nada para comer en el alillo. Ya lo hemos matado todo. ¡Ahí está esa pequeña espía! ¡No! ¡No! Encima, amigo mío, os morís de hambre. Bueno, por dios. Vale, ando. Pues vamos. A ver... A ver... A ver... Vemos... Estamos haciendo toda esa zona, así que... Bien, bien. Estamos bien. ¿Qué ha sido esto? Espaltan, Demi. ¡Nosotros cazar! Acabazados. ¡Aquí! ¡A matar! ¡Gracias por aca! ¡Bronco tirador! ¡Bronco tirador humano! ¡Vamos! 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 ¡Sacaré tu duvida de esta idea! ¡M Cumple! ¡Avejara echarse una siesta, Spartan! Otra señal de socorro de la UNST. Eso significa ambas marines en peligro. Echémosles una mano. Ahora, ahora. Tiro franco directo Me encanta Tiro franco directo 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 Tiro franco directo